pues saludos mi gente pues miren quiero compartir con ustedes estas imágenes verdad miren la cápsula orión cuando regresó a la tierra está quemada este miren estos propulsores aquí miren estos globos y la forma de sujetar los globos entonces quiero que la comparen con la nave de entrenamiento miren la nave de entrenamiento esa casi en la misma escena ve esa nave es real y nave de entrenamiento fíjense cómo se sujetan los globos en la nave de entrenamiento y fíjense cómo se sujetaron los globos reales este miren estos propulsores de aquí en la nave de entrenamiento no están verdad que no están aquí este está nuevecita la nuevecita verdad este miren cómo llegó ella a toda quemada entonces miren esta imagen cuando ya la metieron dentro del barco que hay un vídeo anterior donde se ve el barco donde van a meter esta nave verdad de todo según el entrenamiento miren este en ese entrenamiento verdad este es una imagen bonita verdad pero es de la nave de entrenamiento fíjense que esta nuevecita verdad esto fue en el entrenamiento entonces curiosamente también miren los soldados o los trabajadores verdad acostado en las lanchas cogiendo solas y pasándola bien esperando se ve que están esperando este aquí se le va a sido una bola de esa le quedan dos ahí pues y están cogiendo sol bastante ahí entonces arriba está un helicóptero vamos a ver qué hacen estos de esta lanchita como podemos ver para acá ok los de la lanchita ese tiene o está tirando fotos parece que está tirando fotos con el celular del ok están todos ahí entonces vamos para el helicóptero a ver qué hacerlos del helicóptero ok vamos a ver es una mira este parece que está también grabando ok miren el helicóptero tiene esto aquí quizás eso es una cámara ok ok y nada entonces y una foto bonita de la nave de orión mientras miren la luna y miren la tierra y se iban a cruzar una con la otra y pues una imagen bonita de verdad la nave orión es esta que está aquí en la que pronto va a tejizar y nada mi gente entonces otro sitio otra cosa que le quería enseñar de dónde sacó la información verdad fui aquí a nasa nasa.gov ok para que sepan de dónde uno saca la información verdad y dónde ustedes pueden buscar información misiones altemisa verdad que dice que diga aquí nasa.gov misiones altemisa 1 entonces aquí buscaba por están los vídeos y están los media resources yo me fui por aquí media resources entonces cuando llegué aquí nasa imagen and video library ok ahí entré entonces aquí hay un montón de vídeos y un montón de fotografías de muchas cosas de esa misión súper interesante estoy cogiendo dos o tres y compartiéndolas con ustedes espero que les haya gustado mi gente gracias 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 por ver el video.